Si en verdad tú estás dormida, hoy te vengo a despertar Vengo a decirte una cosa y a darte una serenata para ponerte a soñar Vengo a decirte una cosa y a darte una serenata para ponerte a soñar Aunque tus padres sean guapos, no quieran saber de mí Yo pienso que si me quieres y me brindas tus placeres podemos vivir feliz Yo pienso que si me quieres y me brindas tus placeres podemos vivir feliz Si en verdad tú estás dormida, hoy te vengo a despertar Por decirte una cosa que contigo quiero hablar Son palabras amorosas que en la carrera de amor no se pueden evitar Son palabras amorosas que en la carrera de amor no se pueden evitar Son palabras amorosas que en la carrera de amor no se pueden evitar Si en verdad tú estás dormida, hoy te vengo a despertar Por decirte una cosa que contigo quiero hablar Son palabras amorosas que en la carrera de amor no se pueden evitar Son palabras amorosas que en la carrera de amor no se pueden evitar No, 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 no se pueden evitar Gracias.